¿Quién fue César Sigliuti? Durante el mes del orgullo queremos tomarnos un momento para charlar sobre distintas figuras claves en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+. Hoy te vamos a contar, ¿quién fue César Sigliuti? César Sigliuti fue un activista por los derechos de la comunidad LGBTQ+, defensor de las uniones civiles y matrimonios entre personas del mismo sexo. Fue miembro fundador y presidente de la CHA, Comunidad Homosexual Argentina. Una tarde de 1992, junto a su amigo y compañero de activismo, Carlos Jauregui, convenzaron a pensar sobre la importancia de marchar por primera vez en la Argentina. La idea de la marcha se le ocurrió a Carlos, estábamos los dos solos en casa, él propuso hacer una marcha con la palabra dignidad. Y yo le dije, le digo, mira, Carlos, me parece que ya es hora de usar la palabra orgullo, porque orgullo es el antónimo de la vergüenza. Y la vergüenza es ese sentimiento que quisieron imponernos por nuestra identidad. En el 2003, después de una larga batalla, logró unirse civilmente con su pareja, un referente y activista de la CHA, Marcelo Suntain. César y Marcelo ya habían pasado tres veces por un registro civil en la búsqueda de conquistar derechos para el colectivo. Ese día, Buenos Aires se convirtió en la primera jurisdicción de América Latina en legalizar la unión civil entre personas del mismo sexo. Entre todas sus luchas, se destacan la obtención de la pensión por fallecimiento en personas del mismo sexo y el reconocimiento de la identidad de género en el DNI de Tania Luna. Tania Luna recibió su nuevo documento de identidad en un acto realizado en el Salón José Luis Cabezas del Congreso de la Nación. Mi hermana, la doctora Verónica Luna, Pedro Paradiso de la Derea Jurídica de la CHA, son las personas que han conseguido mi DNI. Digamos que yo puse el cuerpo y mi mente para las pericias correspondientes que hoy por hoy se exigen y esperamos que se dejen de exigir en el futuro. Por eso nos pareció propicio entregarlo en este momento el DNI para impulsar la ley, el proyecto de ley que se presentó, para que esto sea un derecho, una obligación y que no se tenga que pasar por toda una serie de perillas invasivas para que se le reconozca a una persona su identidad. El año pasado, luego de su deceso, la imagen de César Sigluti se sumó a los cuadros del Salón de las Mujeres, Género y Diversidad de la Casa Rosada. Hoy, las sentidas palabras de su viudo, Marcelo Suntain, describen a la perfección la vida y obra de la activista. César supo entregar su vida a la defensa y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en Argentina. Su lucha incansable lo llevó a convertirse en un referente del movimiento de nuestro país, la región y el mundo.